¿Te gustaría tener un video como este? Que tiene texto, tiene imágenes cambiantes Tiene toda una secuencia ¿Cuánto tiempo te demandaría elaborar un video como este? Tal vez muchas horas, ¿verdad? Y colocar los textos, colocar las imágenes, entre muchas cosas Pero, ¿qué pasaría si te digo que esto lo puedes hacer en minutos? Y lo que hice fue convertir esta página web Con toda esta información Convertirla En este video Así que, en esta lección te quiero compartir el paso a paso De cómo puedes crear un video automatizado A partir de cierto contenido que tú le puedas dar O de una dirección de página web Así que, vamos a empezar Y lo primero que vamos a hacer es ingresar a Lumen5.com Nos vamos a ir a la opción de Sign Up Colocamos un correo electrónico El correo que fuera Una contraseña Y le decimos crear account Y listo, nos dice aquí Bienvenido Gerardo ¿Cuál es la meta con Lumen5? Pues le vamos a decir crear videos y consistencia de la marca Crear videos para un proyecto específico O crear videos únicos Vamos a decirle esta opción Luego, aquí me dice Elige una plantilla Para empezar ya a crear mi video Todavía no la voy a elegir Y vamos a darle click en este botón de Skip O saltar Luego, aquí me dice Que empiece ya a crear mi video Pues vamos a omitir Y vamos a darle click en Lumen5 La parte superior Le decimos abandonar Y listo Ya tenemos una cuenta creada en Lumen5